¿Ganaste buena lana en Chivas? Sí es cierto que te gustaba mucho la fiesta, Pita. O era leyendo. Bueno, es cierto, ya está retirado, ya pasó, cabrón. No, 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 pues era normal. Nos encantó el ambiente y nos encantó. Ni modo, como dices, de arrepentirnos. No, no, ya pasó. Ya pasó, entonces me dijo, fírmamele, por favor. Quería que yo le firmara en blanco. Entonces yo le dije, no, señor, pues así no. Ahí fue cuando yo paro de jugar. ¿Ah, dejaste de jugar? Dejé de jugar ahí. ¿Te quedaste sin jugar? Pare sin jugar porque, ¿sabe quién dijo? Espérate, un año recuperas tu carta, eso es mentira. Hasta pareció intencional. No, fue intencional. ¿Así? Por eso te estoy diciendo. Fue una jugada dividida donde choca con el Zuli. Sí, sí. Entonces el Zuli, el pelón se puede levantar rápido para ganar el balón. Claro. Y el Zuli lo agarra y le dice, déjalo ya para que lo corran. Hijo de su chica. Y llegó el fantasma y metió. Esa fue verídica, David. Claro, con razón. Verídica. David Medrano, el podcast. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Nuestro invitado en la entrevista de hoy, Juan Carlos, el Pitallo Vázquez. Pitallo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Un gustazo saludarte. Qué gusto. Qué gusto verte. ¿Cuántos años jugaste en Chivas? En Chivas estuve cinco años. Fue del... En el 88 hasta el 92. ¿Cómo llegaste a Guadalajara, Pitallo? Llegué... Fíjate que fue un... Fue algo rapidísimo porque yo no pasé por... Por fuerzas básicas. Por fuerzas básicas. Inferiores no, pues. Sino que fue de repente por Pedro Damián. Que estuvo... El papá de Damián Álvarez. El papá de Damián Álvarez. Exactamente. Había un torneo de los soles. Ah, cierto. En León, Guanajuato. En León, Guanajuato. Y ya se cuenta que Damián me invitó a mí a ese torneo. Y fíjate ese parámetro. Los menores en ese tiempo fui yo. El siguiente año el menor fue Damián Álvarez. Y en el tercero fue Gilberto Adami. Adami. O sea, los tres menores. Tres que fueron como menores. Todos jugamos en primera división. Y de ahí Damián me vio y dijo, oye, pues está bien que... Le habló a Nene Zapián. Nene Zapián me observó y todo. Y inmediatamente caía a Reservas Profesionales. Y en las Reservas Profesionales, en el cuarto juego, ya ves que salía Alberto Guerra. Claro, a ver el partido de Reservas. Y él varias veces preguntaba que quién era yo. Ajá. Y ya el nene le dijo, ah, pues mira, sí, así. Él es de aquí del oratorio. Es ahí vecino de Saúl Ibarra. Exactamente. Porque Saúl estaba en el primer equipo. Ah, claro. Entonces, pues ahí ya me dio, él me empezó a observar y todo. Y al siguiente torneo me jaló a primera división. O sea, duraste nada más un torneo en la Reserva. Duraste nada más un torneo en Reservas Profesionales, exactamente. Y a la siguiente ya estaba yo en primera división. Iba a cumplir 18 años. O sea, fue rapidísimo. El, el, no hubo tanto, pues, trayecto. Ya ves cómo venía Omar, Chepo. Claro. Todos ellos que venían desde Parvulitos, según tengo entendido. ¿En el barrio dónde jugabas? En el barrio jugaba en el oratorio. En el oratorio. Santa Teresita. Es un, es un, un templo. Tenía sus dos canchas de fútbol de tierrita. Y ahí aparecimos, pues, ya sabes, toda la clase de jugadores que salieron de ahí. Claro. Daniel Guzmán, Nacho Vázquez, este, Manuel Luna, de los más, más de antaño, el Zul y Ledesma. Varios jugadores de, de buena, de buena talla aparecieron por ahí. ¿Y te debuta Guerra o quién te debuta, Pitayó? Alberto Guerra. Sí. Alberto Guerra fue el que me dio la oportunidad de, de debutar. Jugué contra el Ángeles de Puebla. Me acuerdo esa vez ahí contra ese equipo debuté y estuve, digo, casi por los cinco torneos, cinco años. Años que estuviste. Hasta que tuve una lesión en la rodilla. Después, este, llegó Aurelio Martínez de presidente. Presidente. Y él fue el que me, me presta a Zacatepec. Exacto. Ahí estuve en Zacatepec, un, un torneo. Después Maturano, Mejala, Querétaro. Él estuvo ahí en Zacatepec y en el siguiente torneo, él Mejala, Querétaro. Y ahí duró una temporada en, en Querétaro. Con el Tiburón, con Seixas, pues ya, jugadores pues ya. Ya que estaban en la parte final de su carrera. En la parte final de su carrera, exactamente. Te tocó, entonces te toca el Chivas, en la parte final de, de Demetrio, de Checo, de, del Vasco, de todos ellos. Del Vasco, exactamente, sí. Del Wendy Mendizábal. Del Wendy Mendizábal, todos ellos en la parte final. Todos en la parte final. Pero fíjate, David, en su momento, eran jugadores, que te acuerdas que eran jornadas de 38 jornadas. Sí, 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 sí. Sí, claro. Y tú esperando una oportunidad, pero pues nunca se lesionaban. Y siempre jugaban casi la mayoría de los partidos. El Wendy Mendizábal, el Chepo de la Torre, Omar Arellano, Galindo. O entre Omar y yo eran los que ahí no la jugábamos, alternábamos, que era Alberto, porque los demás, pues no, no te daban. Nunca daban chance. Nunca daban chance, salvo una lesión o alguna expulsión. Y después llega Javier Aguirre. Claro. En ese tiempo. Pero esas fueron los, la gente pues que aparentemente ya, ya eran de 28, 29 años hacia arriba, Madero, Quirarte, todo. Me tocó un torneo antes de irse a la UDG. Sí, 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 te tocó la parte final de todos ellos. Pelón Gutiérrez, en paz descanse, Sergio Lugo, Yayo de la Torre, el Concho Rodríguez, Cadáver Valdés, toda esa generación. Y te tocó ahora, ¿qué me dices? La parte de la crisis, porque cuando llega Aurelio se acabó la lana. Ahí fue donde ya fue. Cuando llega Aurelio se acabó la lana y entonces sí, tiren a los chavos adentro, no había más, claro. En ese tiempo decían que jugabas un interescuadras bien y debutabas. Claro. Cadena, Alcalifas, Nacho Vásquez, Camilo, fue toda esa generación, Bejines, toda esa generación. Diego Silva. Sí, sí. Inclusive a Diego, pues sabe su trayectoria. Claro. Salió de la UP. Claro. O sea, a él se lo trajo Bracamontes. Claro. Y ahí estuvo ese torneo y de ahí fue, pero ahí jugaron toda la mayoría de, cuando como dices tú, no había presupuesto, pues aventaron a todos los jóvenes. Entonces, entran todos, todos, todos los chavos. Oye, Pitayo, ¿cómo fue la convivencia con estos monstruos que tú veías en la tele? Demetrio, Fernando, Checo, pues los veías jugar en la tele, cabrón. Y de repente, convivir con ellos en el vestidor, con el viejo Tolán, que era más uraño que la chiqueada. ¿Te acuerdas? Claro, claro. No, fíjate, ahorita que dices, David, cuando me llaman a mí a primera división, yo llego y pues como asustado. Y pues pásate que te den ropa. Y me acuerdo bien que el papá de Tolán. Sí, sí, de Beto Tolán, don Humberto. Exactamente, me dio unas medias todas rotas y un uniforme y vayas a cambiarse allá al vestidor que está afuera. A donde se cabe el tapatío, allá abajo. Exactamente, ahí fue donde me mandó. Pero imagínate, después de verlos en televisión, ahora convivir con el Wendy, con Chepo, con toda esa generación. Pues imagínate, pero los empiezas a conocer y te lo juro que eran unos tipazos todos, la mayoría. Porque ahí casi, casi los jefes, pues era el Wendy, Yayo, el Zully y todos. Y siempre a la hora de convivir, a mí me llamó mucho la atención que eran todos juntos. Exacto. Hacían un asado. Todos. Todos. Incluidos ustedes los chavos. Incluidos los chavos. Y como decían, ahora dicen, lo que pasó allá adentro, ahí se quedó. Exacto. No había celulares. No, no, no. No había nada. O sea, ni cuenta se daba la gente. Ganaste buena lana en Chivas. Fíjate, David, que tuve una temporada muy buena. Y casi, casi fue cuando jugué, pues casi todos los partidos. Partidos, sí, sí. Y con Alberto, que me dio más, cuando fue, cuando salió Chepo. Exacto. Que ya nos quedábamos por un costado Omar y por otro costado yo. Exacto. Y ahí sí tuve la oportunidad con este don Marcelino, de hacer un buen contrato, del cual a la mejor, pues gracias a Dios, ya ahí más o menos supe manejar. Exacto. Que también me encantó el relajo, ya lo sabes, con mucha gente. Entonces, traté más o menos de cuidar esa lanita y en primera también me fue bien, fíjate. En varios equipos que estuve, pues ahí ya más o menos cuidamos la lana. Sí, es cierto que te gustaba mucho la fiesta, Pita. Yo era leyendo. Bueno, hoy es cierto, ya está retirado, ya pasó, cabrón. No, 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 pues era normal. Normal de un chavo que dices tú con lana y estás en primera división y aparte, pues imagínate, éramos inseparables Galindo y yo. Con el maestro. Con el maestro. Con el maestro, hijo de... O sea, gente pues, como dicen ahora, gente brava. Claro. Entonces, pues ahí hicimos, hicimos, nos juntamos desgraciadamente, pues a quién, sobre quién se van con más chavo. Claro. Entonces, a mí, pues me agarraron y todo, pero todo fue normalón, o sea, normalón, no hubo nada de otras cosas. Nos encantó el ambiente y nos encantó y ni modo, como dices, de arrepentirnos. No, no, ya pasó. Ya pasó, entonces, bonita experiencia que, no sé, o sea, yo quisiera que muchos la vivieran. Bueno, cómo no. Verá, vivirla, imagínate, convivir con esa gente. No, que ahora ya mucha gente ya no le toma tanta interés a... Oye, pues fulano de tal, oye, fulano, ya no, 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 no trasciende a más. ¿Por qué te vas de Chivas o te van? Yo tuve una lesión muy fuerte del ligamento cruzado, inclusive cuando en el último draft que yo estuve, estaba González Pol. Al güero. Ese presidente. Fuimos al draft, el Concho, Pelón Gutiérrez y yo. Llegando a las, estábamos en México, entonces llegando en el cierre, este, León, León y Correcaminos preguntan por mí. Ok. Entonces González Pol les pone un precio como que sí, oh. Pues fuera es galindo, cabrón. Fuera es galindo, exactamente. Entonces salen los directivos y me dicen, es que tu presidente está pidiendo las perlas de la Virgen. Entonces, si te das cuenta después de ese draft, Concho y Pelón, ahí fue su, casi casi, se acabó su carrera. Y sale González Pol y a mí me dijo, fírmamele por favor. Quería que yo le firmara en blanco. En blanco. Entonces yo le dijo, no señor, pues así no. Entonces no, no, y se molestó. Entonces ahí fue cuando yo paro de jugar. Ah, dejaste de jugar. Dejé de jugar. Dejaste sin jugar. Me parece un jugar porque sabe quién dijo, espérate un año y recuperas tu carta. Eso es mentira, jamás recuperas la carta. Ahí fue cuando tuve la lesión. Y estando lastimado, en mi casa me habla Jesús Bracamontes y me dice, oye, el zurdo está preguntando por ti. Y ahora el entrenador. De Chivas. Y él ya me había visto. Claro. Dijo, oye, traigo a este muchacho. Claro. Entonces justo ahí yo tengo una lesión fuerte y ya me hacen estudios y el ligamento cruzado. Cruzado. Entonces ahí fue cuando paro yo casi un año. Te operaron. Me operaron. Entonces me opera Chicho Narciso. Chicho Lopes. En su momento. Claro. Porque Rafa todavía no. No, todavía no, no, no operaba. Vase a sus pinines. Y de ahí paro yo un año. Fue cuando me recupero. Aurelio habla conmigo y me dice, ven, vas a entrenar con las reservas mientras te recuperas. Y vamos a ver a qué juegues un torneo en primera. A ver dónde. A ver, a ver, para qué. A ver a dónde. Tengo Ciudad Juárez o Zacatepec. Zacatepec. Le dije, porque eran de los equipos que aparentemente. Que peleaban. Y llegué a Zacatepec con Rubén Maturano. ¿El profe era el entrenador? El profe era el entrenador. Ahí estaba Huizol Sánchez, que era de aquí de Guadalajara. Claro. Genaro Torres. También de Guadalajara de la experiencia. Gómez Luna, ya ves que eran de latas los dos. Sí, sí. Y ahí hicimos buena amistad, hicimos un buen torneo. Llegamos a semifinales y muy bien. Y al siguiente torneo. La rodilla ya no te dio lata en ese torneo. Ya no me dio molestia. Y Aurelio, yo hablaba, Aurelio me marcó y me dijo, ¿cómo andas? Ya sé que andas, ya empezaste eso otra vez. ¿No es bien? Claro. Pues sí. Pero en ese lapso no sé qué pasó, que Maturano agarra Querétaro. Ah, ok. Agarra Querétaro y me dice, ¿sabes qué? Ya hablé y quiero que te vengas conmigo. Porque ya te vi yo y yo quedé fascinado contigo. Porque a mí mucha gente me decía, es bien borracho. Sí, 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 esa era la talla. Y dijo, a mí me dejaste sorprendido porque nada fue, nunca te vi. Claro. Entonces está bien, pero para eso ya estaba guerra otra vez en Chivas. En Chivas, había regresado. Había regresado. Entonces ahí como que ya no hubo así el que Aurelio es, ya no. Ya entonces pues ya no. Inclusive va a Querétaro a, perdón, Chivas, va a Querétaro a un partido amistoso. Y ese día Pavaria los traía yo con locos. Y él ni me gritaba, no sé qué cosas de afuera, pero pues tú sabes que no. Claro. No, ellos no escuchan nada, pero así como diciendo, ¿por qué no jugabas cuando estabas así conmigo? Cuando estabas con nosotros, ¿por qué no hacías eso? Exactamente. Entonces, pues de ahí te digo ya, me mantuve en Querétaro. Jugué el torneo ese, después sale Maturano. Después yo me regreso a Zacatepec otra vez. Me volvían a regresar porque me ofrecieron el doble, el doble de lo que estaba ganando en Querétaro. Entonces me regreso a Zacatepec y duró otro año. ¿Y quién estaba ya ahora de técnico en Zacatepec? Estaba Sanabria. Ah, ok. El de Pumas. El de Pumas, el de Sanabria. Exactamente. Y era pura gente ya de México. Y ahí juego otro torneo más. De ahí salgo, me voy para Aguascalientes. ¿A los gallos Aguascalientes fuiste? A los gallos Aguascalientes, sí. Con este, ¿te acuerdas que los trajo Roca? Sí, claro. José Antonio Roca. ¿Te tocó don José Antonio? José Antonio Roca me tocó. Y al último, yo creo que fue su último equipo. ¿Tenía su último equipo de Don Pepe? Su último equipo, sí. Él era creo que socio, creo que estaba como socio. Ah, ok. Era con uno de que tenía negocios del McDonald's. Ah, ok. San Francisco. Entonces armó un buen equipo. No duró mucho tiempo, lo quitaron y llegó el campeón de Hernández. Ah, el champ. Llegó el champ. Ahí estuvimos y el campeón. Y hicimos buen torneíto. Después termino yo ahí y me voy a La Piedad con Nacho Martínez. Puta, cuando Nacho, todo un símbolo de hacer claro. Exactamente. Entonces ahí juego una temporada. Regreso otra vez a Aguascalientes con Sosa. Ernesto Sosa. Ernesto Sosa. Claro. Y ya ves que después se hizo buena amistad con este Memulara. Claro. Sí, 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 claro. Ahí juego otro torneo con él. El campeón de Hernández agarra Durango, me voy para allá y ahí terminé. En Durango. Dos torneos. Ahí fue las últimas. ¿Ya no te daba? ¿Ya no hubo más equipo? ¿Por qué te retiraste? Ya no hubo más y aparte una lesión del tobillo. Ah, ok. Entonces ya como que ya empezaba. Entonces ya estaba Rafa. Y yo fui con Rafa y le dije, oye, fíjate. Y me revisa el tobillo y me dice, mira, te puedo operar. Y le vas a dar otro rato. Pero rato vas a caminar como el Willy Jómez. No, qué chingues. No, mejor, mejor operame. Se acabó. No, claro. Ahí fue cuando dije ya. Sabes que ya. Se acabó. Regreso. Por suerte del destino me encuentro un amigo que jugó en Tapatío. Era Tapatío. Yo no estuve, pero ahí nos hicimos buenos amigos. Él fue el que me invita al CIAPA. Mira. Entonces. ¿Y desde entonces? Desde entonces ya, mira. Ahí me voy a, como dicen, a pensionar. Y ahí entré a trabajar. Ahorita voy ya por 24 años. Prácticamente te retiraste del fútbol y te metiste al CIAPA. Al CIAPA, exactamente. Entonces, pues bien o mal ahí ya, ya he pasado los años. Me va bien. Estoy a gusto. Estoy tranquilo. Y pues dices tú, ahora veo a varios que andan arrastrando la cobija. Y dices tú, bueno, cuando menos tomamos una decisión segura, ¿verdad? De todos los técnicos que tuviste, ¿con quién aprendiste más? Porque a la hora que me has contado tu carrera, Tapatío, tuviste mil, cabrón. No, pues idíate, no te platicé de la de la Volpe, ¿acuérdate? ¿Te tocó la Volpe? ¿Te acuerdas? Ocho. Fueron diez juegos. Fuegos. En primera división. Diez juegos. Y te digo una cosa, lo poco que lo conocí, mis respetos. No sé, nunca había visto un entrenador tan, tan este, ay, de, de, en cuestión de táctica. Pero era un equipo de viejos, ya, Tapatío. Él fue, exactamente. Ya Sergio Rubio no le daba, a Madero no le daba, a Checo no le daba, ¿te acuerdas? Sí, inclusive él fue el que dijo, este equipo está para jugar con un balón punchado. Exactamente, y todos se molestaron. O sea, se molestó Aguirre, se molestó el Zuli, se molestó a todos porque dije. Ya no les daba. Exactamente, ya no les alcanzaba. Para lo que él quería. Claro. Entonces él siempre, cuando empezó, me decía, mira, los únicos que para mí pueden ser titulares en este equipo, son pocos. Pero el equipo ya está viejo. Claro. Entonces dice, tú, por ejemplo, tú eres buen jugador, eres rápido. A mí esa gente es la que me gusta. Me gusta. No la gente ya, hay que respetarles, pero pues en su respeto, supiste lo que pasó a Lul cuando, en el último partido que lo corrieron. Que ese fue un, un, este, algo hasta chusco. Cuando en una jugada, para el fantasma. Ah, sí, contra Morelia. Contra Morelia, exactamente. Se cayeron ustedes, todos, cabrón, se cayeron ahí, hombre. Se cae el Zuli. Hasta pareció intencional. No, fue intencional. ¿Ah, sí? Eso te estoy diciendo. Claro. Fue una jugada dividida donde Pelón, Pelón, este, Gutiérrez choca con el Zuli. Sí, sí. Entonces, el Zuli, el Pelón se puede levantar rápido para ganar el balón. Claro. Y el Zuli lo agarra y le dice, déjalo ya para que lo corran. Hijo de su chico. Y llegó el fantasma y metió el bola. Eso fue verídico, David. Claro, con razón. Verídica. Fíjate, porque siempre, ¿te acuerdas que se quedan así y la pelota rodando así? Tic, 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 llega el fantasma, tic. Exactamente. Y no, inclusive el Zuli se ve claramente y perfectamente nos dimos cuenta y todos dieron cuenta que lo agarró y le dijo, déjalo, déjalo, déjalo ya para que lo corran. Aquellos tiene hartos. Y exactamente lo corrieron. ¿Te tocó fequete? Fequete, arpa fequete también. También, señor. También complicado, ¿no, Pitay? Complicadísimo. Y aparte, no, 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 no hace cuenta. Sus interescuadras eran, tú síguelo a donde vaya. Había, y fíjate, yo ahí no me puedo quejar porque fue titular yo en todos los partidos. Con Don Arpa. Corrías, que vengan o para córere. Exactamente. Vengan o para córere, era Don Arpa. Inclusive hubo un partido donde les daba risa que Demetrio Madero dejó el balón por seguir al delantero y se olvidó el balón y él siguió hasta allá, hasta la portería. Entonces, así era su estilo de él. Tú con este juegas hasta donde vaya. Y por eso el señor no duró tampoco mucho tiempo. Ahí fue cuando llegó el zurdo. El zurdo. El zurdo. Buena entrenadora también. Pero así, en cuestión de táctica, la volpé. Porque con guerra ya sabíamos qué íbamos a hacer. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y las regañadas. Alberto, ¿te acuerdas? Alberto era de... Así, ¿no? Alberto era de que yo creo que difícilmente te encontrarías otro así, pero te ponía en tu lugar. Sí, sí, sí. Y las cosas eran tan claras. Exigente, temperamental. Y aparte de frente, ¿no, Pitayot? No, no, no. Alberto frontal. Si no contaba, te lo decía así, ¿no? Así como va. David, ¿cuántos jugadores de Chivas hubieran estado con él o se hubieran quedado las siguientes temporadas? Claro. Contados eran. Claro. ¿Por qué? Porque ahora juegas uno o dos partidos y al siguiente torneo sigues. Claro. Y al rato vuelves a aparecer, tienes con él, ¿no? Era o juegas o que te vaya bien. Sigues. Y sigues exactamente. O sea, con él, la verdad, de los entrenadores también, con mucho carácter, mucha personalidad. Don José Roca, ¿cómo era? Que te tocó ya en la parte final. José Roca ya me tocó grande. Era muy, también, muy, muy, este, te puedo decir, necio en sus decisiones. Y él se muría con la suya. O sea, nunca, no salía de ninguna variante ni nada, un 4-4-2. Y listo. Y listo. Este, tiros de esquina, esto, esto, lo más facilito que puede haber. Señor ya grande. Entonces fue con, yo tuve a Sosa en sus inicios. Imagínate, tenemos a Pilar Reyes en Aguascalientes, era su auxiliar. ¿Pilar era el auxiliar de Sosa? Pilar Reyes era el auxiliar de Sosa. Un tiempo, después, ah, con, con este, que me hiciste, con Roca. Ajá. Roca, a él se lo llevó de entrenador de porteros. A Pilar. A Pilar. Exacto. Y el portero era, ¿te acuerdas la, este, Miranda? La ardilla. La ardilla. Te parecía que no traía manos, ¿te acuerdas? Pincha ardilla, se comía cada gol. Cada gol que se comía. Entonces se lo lleva a él y en un, en un entrenamiento. Claro. Pues lo veía, lo veía Roca y decía, ¿sabes qué? A ver, Pilar, ponte. Ponte tú. No, y Pilar, vieras, qué bien. No, te dije, Pilar era buen portero. Y empezó, entonces, empezó y todo, y ya empezó a entrenar. Dijo, ¿sabes qué? Lo firmamos. Primer juego que aparece. Imagínate, Aguascalientes, que él es de ahí. Claro. Lleno el estadio. Falta, íbamos cero, cero, y faltando cinco minutos. Sube, Pilar, sube. Sube, la gente, el delantero. Y al señor le daba el infarto. Cero, cero, imagínate. Claro. Sube, Pilar, y ahí va Pilar. Y, joder. Por eso te digo, ese tipo de entrenadores, compañeros, la verdad, mis respetos. Pero sí, varios entrenadores. Rubén Maturano también, muy buen entrenador. Aparte, dicen que el profe, por ejemplo, con un don de gente, ¿no? Para el trato al futbolista, ¿no? Sí, exactamente. Como preparador físico, mis respetos. Pero como entrenador también, igual muy respetuoso, pero muy tácticamente, muy bien. Esos son de los que me han sorprendido también. Oye, Nacho Martínez, ¿qué tal era? ¿Duró toda la vida dirigiendo? Nachito Martínez, yo creo que ha sido, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que fue el más malito que he conocido. ¿No? ¿Poco diálogo o poco trabajo, sí? Sí, poco diálogo, poco trabajo. Su auxiliar era, en el tiempo que yo estuve, aquí lo tuvimos en Chivas. Era, no me acuerdo cómo se llama. Era un volante también, que era de ahí, desde un ladito de la piedad. Muy poco aquí en Guadalajara. Y este, era su auxiliar, él era el que nos traía corriendo en el cerro. Y Nacho Martínez no le decía absolutamente nada. No, 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 no. Te digo, son de los más entrenadores. ¿Y para los partidos tampoco nada? Tampoco. Una charla normal como cualquiera. Vamos a jugar así, listo. Y ahí casi, casi como Bracamontes cuando inició, Dios que nos acompañe, señores. ¡Ay, licenciado! ¿Te dirigió Braca también? También. Y Chivraca también, un personaje, ¿no? Fue cuando corrieron a la golpe. ¿Te acuerdas que le dieron el partido contra la América? Sí, sí, sí. En México, claro. Entonces dijimos, ay, Dios, ¿no? Pues hizo el cuadro y Dios que nos acompañe. ¿Qué es eso? Dos, dos, por suerte. Sí, dos, dos. Dos, dos. Entonces, de ahí llegó el zurdo. Claro. Y él ya se quedó como auxiliar. Y definitivamente ahí, en el equipo. ¿Te faltó algo por cumplir en el fútbol, Pitayo, o no? La verdad es que dices, ¿sabes qué? Cuando revisas el cassette de tu vida futbolística, dices, ¿sabes qué? La pasé a toda madre. La pasé, pero me gustaría haber jugado más tiempo. Fíjate que sí, haber hecho más, haber sido más profesional. Claro. Más profesional. En cuestión de que si a lo mejor, pues, como dicen, a lo mejor la vida de uno, desde chavo o algo, te hace así que a lo mejor nadie hubo de tu casa que te dijera, ven, las cosas no son así, son así, así, así. Y te das cuenta con el tiempo. Por eso ves ahora a los chavos y tratas de que si ves a un chavo, mire, mi hijo, primero, primero hay que ser profesional. Están ante todo. Todo. La fiesta después va a venir, primero juega, cuatro, cinco, seis, siete, y más ahora que ya ves con uno o dos años. Claro. Vives perfectamente. Te alcanza perfectamente. Te alcanza perfectamente. Ahorita ves compañeros que estamos platicando ahorita de aquí que dices que no es posible que ganaron. Fortunas. 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 Y ahorita los ves jugando por, no sé, siete, ocho mil pesos, sí. ¿Verdad? Y no cada semana. Oye, ¿es cierto o es leyenda urbana que una vez para renovar contratos, la directiva te dijo, pero es que eres bien pedote, cabrón. Esa. Esa es una que me hiciste fama, David. Sí, esa es esa. No, es que. ¿Con Aurelio o con quién fue? Fue con Oro, con don Marcelino. ¿Con don Marcelino García Paneagua? Con don Marcelino García Paneagua. Así que me manda a llamar, pues empezaron a llamar a todos y me manda a llamar a mí. Y tú estabas bien, habías jugado bien. Sí. Habías jugado bien con guerra. Me acuerdo con titular indiscutible, claro. Y ahí en el trato empezamos y esto, y él salió, ya ves como él también. Cabrón, claro. Oye, cabrón, ¿y qué sabes qué? ¿Qué más? Porque estaba diciendo, ¿cuánto vas a querer? Y a mí ya me habían puesto. ¿Ya te habían aconsejado? Sí. El Zuli y esto. No vayas a firmar por menos de esto, porque veía saliendo, por ejemplo, en una me quedó muy clarita antes de que entrara yo, salió el Pelón Gutiérrez. Sí. Y yo, ¿qué pasó? Le dice el Zuli, ¿qué pasó, compa? ¿Cómo te fue? Muy bien, 150. Y le dice el Zuli, muy bien, compa. Por dos años, eh, compa. No creas que por uno. No, chingas. Cuando Rafael Gutiérrez Salaco salió por sí en una temporada. El failo. El failo que jugó. Claro. Y menos figura que el Pelón. Exactamente. Fíjate, para que veas nada más cómo era Pelón. Claro. Cuando me tocó entrar a mí, empezamos y ya le dije yo. ¿Qué pediste tú? 150. 150 por un año. Zuli, no te bajes. Claro. Y esto y empezó. Y empezamos ahí la legata y todo. Y de un de repente volteé y me dice. Oye, pero. Y luego chupas bien mucho. Y a mí se me salió ocurrir decirle. ¿Y ustedes no chupan o qué? Porque estaba don Marcelino. Estaba. No recuerdo quién estaba de vicepresidente. Pero los dos. Claro. Ay, en lugar de. Ya sabrás. Como era don Marcelino. Se murieron de alza. Claro, claro. No, 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 no. Son don Marcelino cabrón y que no sé qué. O sea. Claro. Pero fíjate que con don Marcel. Esta está buena, David. Cuando yo llego a primera división. Don Marcelino, su hermano ya a veces era el. Don Javier. Don Javier. Don Javier García. Coronel. Claro. De ella de Unión de Tula. Todo de aquel rumbo. Yo ya estaba en primera. Y me llama. Me dice don Marcel. Me mandan a hablar. Y me dice. Oye, te habla don Marcel. Pues yo ahora que hice. ¿Qué hora que hice? Entonces yo llego a don Marcel. Siéntate, ven. Pásate. ¿Qué pasó? Fíjate que mi hermano tiene un equipo en Unión de Tula. Ajá. Allá para Uclar. Entonces. Pues resulta de que quiere. Quiere quedar campeón. Ajá. Faltan. Van a jugar. Va a ser la final del domingo. El domingo. Y quiero que vayas. ¿Tú estando en Chivas? Exactamente. Hijo de. Y me dijo. Quiero que vayas. A reforzarlo. A reforzarlo. Tú no. Y le dije. Y Alberto. Alberto. ¿Qué te importa? Yo me encargo de Alberto. Bueno. Usted dice. Claro. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Dice. Acabándose el partido con Atlas. Te van a estar esperando ahí en un carro. Para que te vayas. Perfecto. Pues ya no dije nada. Se acabó el partido. Inclusive. Nos citan al otro día. Para entrenar. Al arcón. Claro. Entonces ya ves como es el profe. A los chavos. Al otro día. Tienes que entrenar. Te acuerdas el profe. Sí. Claro. Sí. A ver muchachito. Vengase. 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 ¿Cómo anda? Claro. Entonces yo salgo. Ya me estaban esperando. Y ahí voy. Por suerte ese día nomás jugué en medio tiempo. Claro. Llegando allá a cancha de tierra. En la unión de Tula. Era de tierrita. El racerío y todo. Para no hacerte la larga gana. Ya sabrás la fiesta se trasladó hasta la mañana. Entonces yo estaba asustado. Claro. Porque hablé a mi casa y me dijo oye. Habló. Habló al arcón. Que no fuiste entrenado. Que no fuiste entrenado. Claro. Le dije no. Yo tengo permiso. Bueno. Nomás para que sepas. Claro. Llegó el martes. No me dijeron absolutamente nada. Ni guerra en el arcón. Ni guerra en el arcón. Nadie. Nadie. Entonces me manda a llamar este don Marcelino. Ajá. Y me dice siéntate. Felicidades cabrón. Es por eso te mandé. Y claro. No. También nomás dice. ¿Y qué? No. Me sacó buena lana. Y me dijo toma. Exacto. Sí. Me dijo esto es por parte de mi hermano. Y eso es por parte mía. Mía. Te fue bien cabrón. Sí. No. No fue re bien. Claro. Dijo don Marcelino. No puedo oír los oídos. Claro. Consígame para ir allá. Claro. Me dijo. No. Ya no. Ya no. Porque ni sabes el bronco. Nunca me dijo nada. Claro. Alberto nunca te dijo nada. Nunca me dijo nada. Y yo me quedé. Víjate. El presidente mismo te está mandando. Claro. Que le diga que no. No. Pues claro. No. Por eso él dijo. ¿A quién mando? ¿A quién mando? A este. Oye. ¿Y nunca te nació la inquietud de ser entrenador, Pitayot? Cuando ya estabas en la parte final. ¿Nunca? ¿Nunca te pasó por tu mente? No. No me gustó David. Porque a lo mejor no. No me gusta a mí el. El. ¿Cómo te quiero decir? El andar buscando atrás de alguien. Trabajo. Eso sí. O sea. Y que. Y que. Empezar. Empecé el título. Ajá. O sea. Si iniciaste. Y lo inicié. Y te digo. Te digo una cosa. Me dar. Me dio risa ver. O sea. ¿Qué clase de. Las pláticas o qué voy. Las clases. Las clases. Haces un. Un. Este. Como un campamento en la primavera. Sí. David. Era pura borrachera. Era pura fiesta. ¿Sabes cuánto nos encontramos ahí? Nos encontramos. Yo creo que como. Como dicen. No. Como. Yo creo que si llega la policía. Nos lleva a todos. A todos. Romerito. Bejines. Este. El tiburón. O sea. Toda esa gente ahí. Nos juntamos ahí. Porque se trajeron gente de León. Y todo. Se hace un simulacro ahí. En la primavera. Que de esto. Que para partidos. Y esto. No. Era la pura fiesta. El Jerry. Claro. No. Dices tú. Y las clases. Y las clases. O sea. El agua y dando clases de. De táctica. Claro. O sea. Técnico. Táctico. Y luego. Entonces. Entonces. Dices tú. A mí. A mí se me afiguraba otra cosa. Claro. O sea. Eso de que llegues tú. Y que te digan. Sabes que. A ver. Pon un. Pon varios ejercicios. No. Pues para eso vengo. Claro. Para que tú me enseñes. Pero yo vi que. Que nada más era. El dinero. El dinero. El dinero. Y la verdad. Cualquiera. Cualquiera pasa el título. Exactamente. Cualquiera lo hace. El problema es de ahí para adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a ejercer? Romerito les decía a todos. A ver. ¿Cuántos equipos hay de tercera división? No. Pues no sé. A lo mejor. Cien y cachos. Cien. ¿Cuántos entrenadores crees que somos? En toda la república. Mírica. Fácil. ¿Para cuánto va a gustar esto? Estamos diciendo tercera. Claro. Ya no te digo ni segunda. Que se va reduciendo. Se va reduciendo. Y primera. De primera división. Claro. ¿Cuántos mexicanos hay? Claro. Entonces. Imagínate. ¿El título para qué? ¿Para terminar en las escuelitas? Sí, sí, claro. Poniendo una escuelita. Eso es a lo que al final todos terminan ahí. Claro. Sí, sí, sí. Por eso te comento que. ¿Qué dijiste no? Mejor no. No, no, no. Dije mejor no. No es lo mío, la verdad. Entonces, cuando entro acá a Chivas. Allí en Gigantera. Me gustó más, fíjate. El ser formador de niños. Exacto. El trabajar con un sistema. El ver al chico cómo va creciendo. Eso es más interesante para mí. Claro. O sea, que ves que el niño va progresando y va progresando. Y esto y al rato ya lo ves en la sub 16, sub 18, sub 20. Eso es lo mejor, fíjate. Claro. Que hay gente con la cual trabajaste. Pavel Pérez, toda esa gente. Esa gente la vimos desde chavos. Y ahí está, mira. Primera división. Eso fue lo que más me llamó la atención, pues. No el dirigir. O sea, más la parte formativa. Más la parte formativa, exactamente. Que el dirigir más arriba. Ahora, hay muchas leyendas, Pitayo, en esa parte baja. Mucha gente que hay demasiados intereses que si el papá no da lana, el hijo no sube. Yo siempre he dicho, güey, si el muchacho no tiene, aunque el papá de lana va a llegar el momento en que no va a dar, pues si el muchacho no juega. Pero sí existen estas cosas de las influencias, la lana. Mira, ya ahorita, ya ahorita desde que nos dimos con Jorge, antes de que falleciera, él ponía mucho énfasis en eso. No quiero ver jugadores que no tengan cualidades, ni por amistad, ni por nada. Entonces, se empezaba a ver que te pedían favores. Oye, aunque sea, déjamelo ahí que entretene. Que se quede, claro. No se puede ya. Si tu hijo no tiene cualidades, difícilmente lo vas a ver ahí. Claro. Difícilmente. Y no había gente que sí te ofrecía dinero. Te ofrecían dinero por tenerlo ahí, pero... O sea, y si se daba cuenta el jefe... No, se acabó. Te corría. Se acabó, claro. Y con Amaury sigue igual. Claro, claro. Siguió igual la situación de que no queremos ver. Tuvo un pequeño ahí con este Felipe Robles. Ajá, con el zurdo. Ahí no sé qué, entonces hubo un problema y ahí lo hicieron a un lado. Le dieron las gracias. Ya no le rascaron más. Claro. Por eso te digo que es muy difícil ya encontrar ahorita. A nosotros nos decían, oye, ¿qué es esto? Claro. O quieres que hable con Amaury. Mejor. ¿A qué estás hablando conmigo? Conmigo, claro. Habla con Amaury. Amaury dice, se queda. Se le dice jefe, cabrón, el mando. Exactamente. Entonces ya no hay como antes. Antes a lo mejor si se podía. Oye, ahí te encargo a este chavo para que lo veas. Ahora ya no. Si no traes un proceso, difícilmente. O que en una visoría salga alguien de, como dicen, un garbanzo de libra. La libra. Ese se va a quedar. Muy difícil. Pero es muy difícil ya. Ya el chavo que no trae un trabajo, difícilmente va a llegar. Difícilmente. Oye, Pitario, ¿y no echas cáscara con las leyendas? Te veo poco, güey. Veo. No, no vas. No te invitan. ¿Qué onda? Sí. Fíjate que el que me invita es Damián Álvarez. Ah, ok. Damián es cuando hay juegos así de más viejos. Por ejemplo, que va el que la América, porque ya ves que lo maneja este Adrián Chávez. Sí. Adrián Chávez y a veces le habla, oye, viene Cuchillo, viene Juan Hernández, Cecilio. Los más viejos, claro. Llevamos cinco viejos. De allá que, ah, pues déjale, digo al Pitario, le digo al Zuli, le digo a gente así. Un día fue Ricardo Cruz Verde también. Exactamente. Entonces ahí es cuando vamos. Cuando ya son más chavos es muy difícil. Muy difícil. No, ya ni te diviertes. No, ya no. No, ya no. Tilo, en Chitiba, no manches, cabrón. No, no, no. Están para jugar, ¿no? Exactamente. Sí. Eso sí todavía se mantienen muchos bien, eh. Y el América, fíjate, por lo regular carga mucha gente también ya viejona, eh. Que a veces lo manejan, pero se aventan buenos partidos, eh. Y que esto me parece que sigue siendo, Pitario, para ustedes muy enriquecedor, ¿no? Que a donde vayas, un chingo de gente, güey, todavía el reconocimiento, la foto. ¿Qué chingón, o no? No, no, sí, la verdad te digo que te quedas este sorprendido de ver todas esas gentes, la gente ahí pidiéndote un autógrafo y que se acuerden de ti. Claro. Que te digan, claro, que yo me acuerdo de ti por esto, esto, esto. Dices, tú fíjate, qué padre, ¿no? Claro. Que no te das cuenta. Los más viejos, bueno, imagínate ellos, Tilón y todos ellos. No, más, mucho más jóvenes. Mucho más jóvenes. Que le digo, pero igual, no son del mismo ambiente que uno, eh. O sea, son más pequeños, son más cortantes con la gente. Y eso, pues, se da cuenta mucha gente. Sí, 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 sí. Sí, por ejemplo, al suble una vez lo llevaron, lo llevaban a veces de entrenador. Sí. Al suble. Al suble, claro. Sí, lo llevan de entrenador y es lo que dice él, no, ya no, ya como que no te creas que le llevan mucho. No, viejo, ya no, ya no, ya, dicen tengentas, ¿no? No, 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 tengentas. Y dices, otra vez subirme un avión. Claro, sí, otra vez, claro, güey, tres días fuera de mi casa. Exactamente. Entonces dicen, no, no, mejor ahí muere. Ahí muere. Te digo, pero, pero bien, bien, todo bien. Pues, Pitayo, te agradezco mucho que hayas venido. No, no, no. A esta plática donde ya revivimos y recordamos. Sí, no, no. 40 años, güey. Cuando quieras estoy a tus órdenes. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. A la orden estamos. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.